Tsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Ey. ¿Te eché una mano? Pues me harías un gran favor sí. Que si no voy a tardar un mes entero. ¿Qué haces? Meter cosas en cajas ¿no? Vale. Oye, disculpa que no haya venido a verte antes Estaba liado mediando entre él y Quimario Y trabajo en un hotel, en fin No, 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 lo entiendo, tranquilo Bueno Ya veo que Lo de vender el taller es De verdad Pues sí Estamos de liquidación por cierre Ya he subido un montón de bienes A una web y estoy a ver si lo vendo todo online Que con un poco de suerte, sí, claro Ah, por cierto ¿Me harías el favor de colgar estos carteles en el hotel? Sí, claro Sí, no te importa, ¿eh? No, 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 no es eso No es por colgarlos Es una de las cosas que me has pedido Será una de las más difíciles Pues te lo tendré que agradecer El doble, entonces ¿Estás bien? Sí, es solo que Que me acuerdo De todo lo que me habéis ayudado Bueno, de cómo seguís ayudándome Y no puedo evitar pensar Que os estoy decepcionando No estás decepcionando a nadie Nadie piensa eso Julia Más bien el pesar de todos Al menos el mío Es pensar que después de todo Lo que has luchado para levantar esto Tienes que poner el cierre así No te creas que no le doy vueltas A eso también, ¿eh? Pienso en mi abuela Y en la inspiración que me ha dado Y la confianza Y no sé Y me pregunto ¿Qué pensaría ella de mí ahora mismo? Tú no tienes la culpa Yo creo que sí No Bueno, y cuando termines todo esto ¿Qué vas a hacer? ¿Otro proyecto? ¿Un año sabático? Pues no tengo ni idea, la verdad Y... Si te soy sincera Es lo que menos me preocupa ahora ¿Piensas... Buscar algo aquí en el pueblo? Pues hombre, aquí está mi casa No me gustaría dejarla Galero Eso es justo lo que te iba a decir yo Y ya sabes que estoy para lo que necesites Pues sabes que me vendría muy bien ahora Un abrazo ¡Bien! ¡Bien!